La inauguración oficial del Foro Internacional de Editores y Profesionales estuvo a cargo de la directora general de la FIL, Marisol Schulz, el vicepresidente de la Cámara Editorial de México, Aldo Falabella, y el subdirector de producción y circulación del libro del Centro de Fomento a la Lectura de América Latina y el Caribe, en la que expusieron los objetivos de este encuentro, entre los que destacan la difusión de la cultura, incentivar la industria editorial y sensibilizar tanto a los lectores como editores a incrementar su capacidad de adaptación y evolución. Y es Jorge Caus, presidente de la Enciclopedia Británica, quien expuso los principales cambios que la industria tiene y realiza algunas propuestas. Yo siendo presidente de la Enciclopedia Británica, le puedo decir que la Enciclopedia no existe como libro, ni siquiera existe ya como un libro electrónico, es un sistema, es una solución de contenidos mucho más completo, mucho más complejo. Y también otro tipo de libros que son bastante diferentes son los libros de texto. Estos libros de texto ya en un futuro, sobre todo en países como Francia o Estados Unidos, se ve que están reemplazándose por soluciones digitales que son más interactivas y mucho más sofisticadas. En este caso yo creo que el futuro de esos dos libros pues será un poco difícil, lo que sí existe el futuro del libro para otro tipo de material de texto. El 30% de los libros en Estados Unidos son digitales y se cree que para dentro de dos años ya va a ser más del 50%. Yo creo que todos tenemos que ver en este futuro no con un sentimiento de nostalgia hacia el pasado, sino simplemente como ver qué es lo que tenemos que hacer como editores para poder estar presentes en esa nueva plataforma, en ese nuevo sistema. Con imágenes de Rafael Hernández para C7 Jalisco, Gloria González.